Ishuga de BTS y sus momentos más cute y kawaii. ARMY es el fandom de BTS y sabe muchas cosas sobre sus 7 cantantes favoritos. El rapero, también conocido como Agus D, presume tener un rostro muy adorable y cute para muchos fanáticos. Por lo tanto, decidió compartirle lo más reciente de Agus D en 2021. Junto con datos curiosos que debe saber sobre este miembro de BTS. ¿Qué se sabe sobre su novia? ¿Cómo es su relación con Jimin y Jin? Estas son fotografías de lo más kawaii tiernas de Youngie, las cuales lo presumen haciendo gestos divertidos frente a la cámara. El rapero de 28 años de edad presume tener una sonrisa adorable y cautivadora para ARMY. Muchos fanáticos describen a Min Jong-gi, el nombre real del rapero, como un hombre cute. El motivo, él sonríe tan genuinamente a la cámara, sin posar para una foto o forzando una sonrisa en su rostro. Y esto generalmente lo hace ver más lindo. Shook y Jimin demostraron tener una amistad increíble, como se llevan tan bien y sus interacciones se ven tan bien. Con el tiempo, Jimin ha dicho que Jong-gi es completamente compatible con él, porque aunque sus personalidades se ven diferentes, se sienten bien por la amistad fiel que tienen. No sé si eso sea cierto, pues son totalmente distintos. Realmente Jimin se lleva bien con todos, así que posiblemente es por eso. Pero recientemente Mochi presumió llevarse bien con todos los miembros de BTS, bueno, lo que les decía. Agus D tiene muchas fotos con Jimin, abrazándolo por detrás. Y esta es una forma adorable para mostrar el afecto que tiene Little Prince con sus compañeros. El cumpleaños de Jimin Jong-gi es el 9 de marzo. El rapero nació en 1993 y ARMY celebró su cumpleaños número 28 en 2021. Su canción más reciente en solitario es Dash Wita. Y aquí sus fanáticas descubrieron el perfil más sensual de Agus D. Esta canción fue el tremendo regreso de Jong-gi en el centro de todo y la letra aborda desde crisis existencial, una relación agridulce con la fama y por supuesto los haters. Dash Wita tiene una duración de 4 minutos y puedes disfrutar el video musical en YouTube. Sugar Jin, Kim Seok Jin, mejor conocido como Jin y Jong-gi tienen personalidades muy diferentes, lo que podría hacer que su amistad no sea tan fácil. Pero estos idols han confesado que fue solo eso lo que les permitió acercarse, ya que son diferentes que logran complementarse. Ambos miembros de BTS fueron compañeros de habitación durante mucho tiempo, lo que les permitió saber más el uno del otro. Una de las cosas que aprendieron durante este tiempo fue reconocer los límites de los demás, los cuales han respetado de manera sencilla, haciendo que su relación evite malos entendidos. También puedes ver en mi video de ¿Qué busca Sugar de su futura novia? para saber otras curiosidades de él. Min Jong-gi es conocido por su carácter tímido y por su seriedad. Es un chico muy concentrado y aunque el idol ha experimentado el amor de diferentes formas, en sus letras siempre escribe sus dudas, miedos y sueños. ¿Qué sabemos de su novia? En la carrera de Min Jong-gi muchos rumores se lo han vinculado con algunas estrellas femeninas del K-pop. En diferentes recopilaciones de videos que puedes encontrar en internet, se aprecia cómo la cantante IU y Agus D se han conocido en diferentes premios y shows musicales. Algunos fanáticos especulan que Jong-gi se siente atraído por IU. Otro idol con el que se le ha vinculado es Wendy de Red Velvet. Los idols se han presentado juntos en programas en vivo, pero no hay nada que indique su relación. Hay muchos videos donde se pueden ver sus supuestas interacciones. Jong-gi y la cantante Suran tienen una buena relación y han trabajado en diferentes canciones como So Far Away y Wine. Esta amistad no se ha librado de las especulaciones de algunas personas que afirmaron que Suran era la novia de Jong-gi. En ese momento, Beat Hit emitió un comunicado para negar los rumores entre estas dos estrellas del K-pop. Finalmente, algunos aseguran que existe una conexión entre el líder del grupo Twice y el rapero Suga del grupo BTS, pero actualmente Jiyo mantiene una relación amorosa con el famoso idol Kang Daniel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!